El siguiente estiramiento es para el músculo levator scapula. Elige un lado primero, una mano, te vas a sentar sobre ella, vas a doblar el cuello y a voltearlo para el lado opuesto. Lo aguantas ahí si el estiramiento es muy intenso pero si deseas aumentar la intensidad con la mano opuesta pon un poco de presión sobre tu cuello. Aguanta la posición por aproximadamente 10 segundos, lentamente relaja la postura y repite en el otro lado.